Hoy no tenemos que meter lo que tiene que ver con el fútbol, porque el próximo sábado hay un partido importante, hoy miraba los que viajan de Boca Unidos y digo este equipo no ganó, pero la verdad que tiene jugadores de experiencia y de trayectoria y de jerarquía en primera división, sin ninguna duda un equipo para respetar a Boca Unidos que además tiene un entrenador nuevo. Que tranquilamente puede estar dentro del lote de los que hoy por hoy entran al torneo reducido. Exactamente, vamos a hablar de Chicago, vamos a hablar de Chicago. No está confirmada la formación, pero lógicamente hay ausencias obligadas como la de Alexis Vásquez. Así que vamos a estar atentos y le vamos a dar data, no sé si precisa o no, pero yo creo que sí. No le vamos a dar el equipo completo, pero sí alguna data de algunas ausencias, algunas dudas que hay en el equipo para enfrentar a Boca Unidos a partir de las 16.05. Si es que la televisión lo dispone, con el arbitraje de Mariano González, quien ya había dirigido en Mar del Plata. Vamos a tener como si fuera poco, mientras Marcelo está ruteando por Santa Fe y viene escuchando el programa, Marcelo Ruiz. Sí, es un fenómeno Marcelo. Está escuchando y le mandamos un saludo grande. Antes de una de las publicaciones que hiciste en Facebook con respecto a determinados comportamientos en redes sociales. Sí, cobardes en algún caso, bajos, bajezas en otro, sí. Sí, a veces rozando la falta de respeto o ese tipo de cosas. Sí, pero sí, ahí es porque la cobardía, falta de respeto, porque la falta de respeto cara a cara, el 2% de lo que bardean en las redes sociales lo tenés cara a cara y se mean encima. ¿Qué quiere decir esto? La falta de respeto, no podemos superar la cobardía de la falta de respeto, ¿no? Y en esto digo que debe quedar en claro. Ahora sí estoy saliendo. Después me prestamos bien. Sí, sí, sale bien. Pero ya, estamos saliendo. Bueno, antes, o sea, yo me refería a ese tema, porque mirá vos lo que son las casualidades. Marcelo tuvo unas palabras para conmigo y con el programa, también para vos, que hizo también de que yo no reaccionara, ¿no? A ese tipo de cosas. No. Entonces Marcelo ya excede lo que es un oyente, ya es parte del programa y él no sé si es consciente de eso. No, no sé, nosotros lo consideramos así. Pero está claro que cada vez, digamos, primero entramos, quiero decir, yo ayer hablaba con amigos, ¿no? Hoy también hablaba con, sobre todo con gente joven, que a lo mejor, digamos, nunca vas a terminar de tener la gimnasia de acostumbrarte a las escorias. Entonces, ¿no? Yo soy un tipo, evito, hago respetar mi espacio, mi espacio que es nuestro espacio de atracción partenera, lo hago respetar de la forma que sea. Y nadie se va a acceder, va a acceder los límites dentro de este espacio. Después lo harán en otros espacios donde tengan la posibilidad de hacerlo. El 1 no anda. Perfecto, el 1 no anda, no estaba saliendo bien, ahora sí. El 1 no anda, ahora me estoy en este micrófono, ahora sí me puedo escuchar. O sea que todo lo que hablamos recién, pero muchas, igual, muy importante. Nada, salió perfecto. Entonces decía que, hablando con amigos, que lamentablemente en cualquier ámbito que te metas, cuando te preguntan cuál es la diferencia, por qué Lanús. Pero yo les digo, muchachos, que la evolución, el avance de un club como Lanús no tiene, es fundamental la cabeza dirigencial, que es una extracción de la masa societaria de Lanús. Esto quiero decir, digo, mientras nosotros no cambiemos la mentalidad, esta mentalidad virtual que tenemos de hacer un club virtual, de debatir todo a partir de cuestiones en las redes sociales, en un 90%, sin tener presencia en la gente que está al pedo también. Este, está bárbaro, digo, estamos, pero ni soñemos con estar cerca de, pensemos en estar más cerca de talleres de remedio escalada que de Lanús. Mientras sigamos por este camino, que se va a ir profundizando, yo les digo que este camino se va a profundizar a medida que se vaya acercando la fecha de elecciones. No cuenten con nosotros, nosotros mantendremos la línea en el momento que alguno se exerbe, uno tomará las medidas que sean necesarias y punto. No sé si da para la aclaración, pero sí sé que hay muchachos que a lo mejor están sorprendidos por los golpes bajos y determinadas cosas que ocurren, y que uno está acostumbrado también a que ocurran. Esto es parte, digamos, de las miserias de este club, y esas miserias que muestra este club son también, y acá no le echa la culpa a ningún dirigente, que es lo más fácil que hay desde el teclado, no le echa la culpa a ningún dirigente de toda la historia, porque ahí sí la responsabilidad es de cada uno de nosotros, de nuestra conducta. Entonces, es fácil, nos metemos atrás, bardeamos a cualquiera, no sabemos ni de qué estamos hablando en algún momento, y a partir de ahí pensamos que vamos a encontrar una salida, y después exigimos que por qué la NUS es lo que es, o por qué tal equipo es lo que es, es lo que es porque nosotros merecemos tener lo que tenemos, por cómo nos manejamos. No hay otro, digamos, otro resultado no sería acorde a la conducta que tenemos en general, hablo en lo colectivo. Por eso uno rescata y trata de, en este programa, rescatar a la gente como la que vino ayer, uno trata de buscar el mejor, porque si no es bajar los brazos, la verdad que el otro camino es bajar los brazos y decir, bueno, este club, listo, no hay salida, no hay solución, pero uno sigue creyendo, sigue apostando, porque sabe que hay gente que vale la pena, como también hay mierda de gente. Entonces, a partir de ahí, uno la pelea con las armas que tiene desde este espacio, o de los espacios donde nos desarrollamos habitualmente, entre ellos la calle. Fundamental. No solamente la gente, como decías vos, ¿no?, se sorprende por este tipo de comentarios, sino que algunos lo toman como natural. Y es ahí es donde es el camino a bajar los brazos. Y es ahí donde hay que torcer la historia. Que utiliza bajezas para manejarse en la vida, digamos, habla por sí solo. La actitud habla de la persona. Entonces, la verdad que ahí yo ya no me preocuparía tanto por el club, que se preocupe, porque la verdad... Claro, igual este caso en particular engloba tantos otros. Por eso digo. Las cosas son así. Las cosas son así. Chicago, lógico, nos ocupa un montón de gran parte de nuestra vida. Por suerte tenemos otra vida también que te enriquece. Y que no tiene que ver con la guita de lo que estamos hablando, tiene que ver con otras cosas. La vida no se nos va en esto. En a ver a quién estar todo el día, a ver a quién bardear. La verdad que no, me parece que pasa más por generar que por otra cosa. Pero bueno, cada uno toma el camino. Lamentablemente en esto Chicago no evoluciona. Mientras no evolucionen esto, no esperen que evolucione la clase dirigencial. La verdad, empecemos todos, nos incluimos todos. Viremos para adentro y después sí podemos exigir. Ahora, si nosotros somos puertas para adentro, vemos cómo nos manejamos. Y si nos sinceramos de verdad, aunque sea duro y sea crudo, y vemos y nos reflejamos la dirigencia, está todo bien, al contrario, está todo bien, te digo. Está más o menos parejo. Es la realidad. Sí, ojalá esto en algún momento se logre torcer. Hay gente en la cual podemos apoyar esperanzas. Y tenemos certezas, ¿no? La gente que vino ayer con el tema de la estatua de gomitos es un ejemplo. Los socios que de manera activa se interiorizan, participan de este tipo de cuestiones. No, yo por eso, digo, me parece que seguir gastando energía en esta cuestión. Aparte tenemos información, tenemos cosas para contarles. ¿Son 18 los citados? La columna de Alejandro Bajiuro, ya se lo confirmo. Mencionabas la baja de Alexis Vásquez. Sí. También hay que recordar, ¿no? La lesión de Precedo, a Chucarro que estaba... Ya te lo cuento. Uno, dos, tres, cuatro... 19. No, son 19. No son 18. Así que... ¿Hay alguna sorpresa ahí? A ver, ya te digo. No, sorpresa no. ¿Alguna vuelta? Y alguna ausencia que llame la atención, ya a esta altura, como la de Gonzalo Vivas. Sí. A esta altura estamos ya en siete fechas. Siete fechas, una semana que no hubo fútbol serían ocho, prácticamente. Sí, estamos hablando de casi dos meses. Entonces... Pero bueno, la verdad que el equipo lo siente todo, pero ya a esta altura sí nos parece... Un síntoma de que siente la ausencia de Vivas es lo que yo te he marcado una vez. La cantidad de reemplazantes que tuvo en ese puesto. La ausencia de Vivas. Franco Guiro ocupó ese lugar, Palmieri... Te dijo. Te dijo. Pero bueno, es una realidad que... Vivas tampoco va a ser de la partida... Después vamos a tomar su agua. Sí. No va a ser de la partida Vivas frente a Boca Unidas tampoco. Y un regreso de Fattori que se lo esperaba, ¿no? No sé cómo... ¿Cómo lo viste vos ahí en Rafaela? En Rafaela yo creo que entró, pero... De primera, ¿eh? Entró de primera, después lo tomaron un poquito en la marca, ahí se quedó un poco, pero la verdad que Federico entró muy bien, distribuyendo muy preciso con la pelota, distribuyendo para los costados, descargando, generando juego. También decir lo siguiente, Daniel, es un fenómeno, Daniel. Fuera de serie. Salvo la vida. Con el vaso agua. Ahora, ¿es el reemplazante de Alexis Vázquez, Federico Fattori? No sé si el reemplazante en la función de Vázquez, pero tranquilamente puedo ocupar su lugar. Como te digo, no es la función, pero... No es la función. Claro. ¿Amar, te vuelvo a sacar del equipo? ¿Seguro? Yo no lo saco. Bueno, bueno, vamos a tratar de armar el rompecabezas dentro de lo que tenemos. Vamos a hablar del rival, vamos a hablar con Alejandro Gagiulo. Bueno, en la columna tenemos de todo para compartir aquí en este programa número 2581 de Atracción Verde y Negra. Un Boca Unidos que a mí me hace acordar, y vos me lo marcabas también, a lo que fue Crucero del Norte. Para mí es un partido muy duro el del sábado. Claro. Se juega con normalidad, ¿no? El sábado, viste que ayer había cuestiones, que se jugaban puertas cerradas, o no se jugaba. Hasta ahora, bueno, el partido se juega, no peligra. Hasta ahora da la sensación, por el conflicto económico y todo ese tipo de cosas. Deberíamos sorprendernos, ¿no?, de decir esto, pero a esta altura me parece que si se suspende no es nada extraño. No, no, no. Sí, igual creo que no, que el partido por lo menos ya se hubiera tenido una notificación. Pero sí, bueno, ayer era cuando estábamos haciendo el programa, no quisimos, teníamos al mismo tiempo data sobre ese tema. Pero bueno, el programa era encargado por otra cosa. Esperábamos también los acontecimientos, lógicamente estando al tanto de la información que iba surgiendo. Bueno, así que, nada, les propongo ir a la tanda. Tenemos de todo, la columna de Ale, tenemos la previa de Chicago-Boca Unidos, un partido interesante si los hay. Tenemos, nada, los concentrados, tenemos muchas cosas para compartir aquí en Atracción Verde y Negra. Vamos a la tanda, Daniel, un fenómeno, y ya regresamos. Señores, seguimos aquí en este programa número 2581 de Atracción Verde y Negra. Ahora, con el micrófono número uno recuperado, día jueves, después de una semana. La verdad que metimos producción esta semana, ¿eh? Sí. Sí, sí, la verdad que hubo producción. A la altura. Increíble, ¿eh? La semana se laburó, se remó, todo, todo, todo. Por eso, como broche de oro de una nueva semana de este programa que ya tiene 20 años al aire, qué mejor que la reflexión, qué mejor que esa palabra que encaja en ese lugar donde a veces a nosotros nos cuesta quizás poder depositarla. Para eso tenemos al señor Alejandro Bajiro, al que le damos la bienvenida. Ale, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches, Nacho, Marco, Daniel y toda la masa escuchante de Atracción Verde y Negra. Mucha masa, ¿eh? Y escuchante, que lo mejor. Escuchante, no oyente, escuchante. Exacto. Perfecta la aclaración. Bueno, Ale, contame de qué vamos a hablar hoy. Bueno, vos hiciste mucha mención en la semana del ejemplo de Lanús. Y es un lindo referente como para mirarse y ver, porque hoy vemos un club triunfante. Interesantísimo. Perdóname que te interrumpa, interesante el tema que vas a encarar. Más de 40.000 socios, unas instalaciones ejemplo, en todo sentido. Y un club que si uno marca un club serio dentro del fútbol argentino, está en el podio. Yo en un Twitter, Ale, que la verdad tuvo una repercusión, no estoy haciendo referencia simplemente a la gente de Chicago, que sí a lo mejor se siente identificado con un club chico como Lanús y que a lo mejor con menos potencial, hace algunas décadas empezó a crecer y no tiene techo. Si no se enganchó mucha gente de Lanús y mucha gente del fútbol, cuando uno hacía referencia a que Lanús, sin dudas, es el club de barrio, el club de los denominados chicos, que más ha crecido en la Argentina. Imagina, sin ninguna duda, a partir de una dirigencia que tiene una mentalidad no propia de este país. O sea, esa fue la definición, me parece, la que encerraba, por lo menos lo que uno piensa, lo que uno opina. Sí, totalmente. Totalmente estaba pensando en otros clubes de barrio que alcanzaron un fortalecimiento. Otro podía ser Vélez, en su momento. Claro, pero Vélez arranca... No, arranca también, acordate, la historia de Vélez, a Malfitani, rellenando ahí un bañado donde hoy está el estadio, era un pantano. Bueno, pero Vélez ha tenido... Como vos nombrás a Malfitani, yo el otro día tuve el placer de charlar un rato con Gámez. Y a mí me encanta también cuando ponen de ejemplo a Gámez. ¿Sabés cuál es la diferencia? Yo a Gámez la vi en Linianos, en el mismo departamento que tenía hace 30 años. Bueno. O sea, Gámez, y esto lo charlamos un poco en el grupo el otro día, Gámez, digamos, no modificó su patrimonio, habiendo ganado copas internacionales. Esa cuestión del patrimonio mientras sos dirigente es, para mí, una de las cosas que uno tiene que observar. Y vos lo ves a Gámez, que sigue siendo un tipo de clase media tranquilo porque tiene su comercio, su empresa, pero no es millonario. No, ni tampoco tiene cargos internacionales en ninguna asociación. Y cuando podría haberlo, podría, digo, si fuera de la clase dirigente en general argentina, tranquilamente. Entonces, a mí me ponen de ejemplo todo bárbaro. Ahora, sigan, muchachos, el ejemplo en los hechos de Gámez, si es ejemplo de muchos dirigentes del fútbol argentino. Sí, la salvedad de Vélez también es que el mayor espaldarazo que tuvo Vélez fue durante la dictadura, fue un estadio elegido para el Mundial. Por eso no lo comparo. Bueno. ¿Me entendés? Me refiero a un club de barrio que llega. Hago esa salvedad. No, pero está interesante, digo, la charla. Quizás Vélez en la década del 80, cuando Chicago ascendía a primera y Lanús se estaba jugando en primera C, también ascendiendo junto a Chacarita, Vélez estaba ya un poco afianzado hace algunas décadas, un par de décadas en primera división. Sí, no tuvo nunca, siempre tuvo una larga vida dentro de primera y eso obviamente es lo que es un reaseguro. Pero me gustaría volver a Lanús. Sí, por favor. Bueno, como bien decís muchas veces vos, Lanús estaba peor que Talleres de Remedio Escalada. Sí. Peor, peor. Hagamos un contexto. Lanús jugaba en primera en 1977. Lanús fue siempre hasta esa altura en subi-baja. Subía dos años, bajaba, volvía a subir. Pero siempre Vélez y Primera. Y no era un equipo, aclaremos esto, y está bien que vamos a utilizar los comparativos con clubes que hoy están en categorías inferiores. Que además, digo que, aunque muchos de los chicos, mucha de la gente no lo crea, el clásico verdadero de Lanús es Talleres de Remedio Escalada. Totalmente. Digo, esto debe quedar en claro. Entonces, a partir de ahí planteamos cómo es la situación. Lanús no era un club de los afianzados en primera, era un club del ascenso que subía y bajaba como marcabas vos. Exacto. Es más, creo que en las estadísticas estaba el que más ascenso y descenso había tenido hasta el 92, ¿no? Claro, tenía una inestabilidad que era lo que identificaba o sellaba la identidad de Lanús. Exacto. Bueno, a partir de esa noche de noviembre del 77, donde una histórica definición por penales con Platense, termina 8-7 a favor de Platense, decreta el descenso de Lanús de Primera. Al año posterior, desciende a la C. Estoy hablando, en el 78 jugó la B y en el 80 ya estaba jugando en Primera C. En el 79, perdón, ya estaba jugando en Primera C. Entonces, a partir de ahí llegaron realmente al fondo de... Sí, tocaron PIP. Llegaron al fondo POTA. Sí, llegaron al fondo POTA. Pero no solo deportivamente, sino el hecho de que tenían 2.000 socios, debían 2 millones de dólares de los 2 millones de dólares de esa época y más de 200 juicios. Una cancha de madera que se caía a pedazos. Una cancha que les puedo asegurar que era de las peores, como para ir a unos tablones que se encontraban 2 tablones paralelos, te daban un auto 0 kilómetros. Haga de cuenta que a la gente le decimos hoy el porvenir, la cancha del porvenir, bueno, ir a la cancha de Lanús es más o menos como hoy ir a la cancha del porvenir, era esa cancha. Pero el Estado, el Estado era... Yo me acuerdo cuando nos tocó ir en el 83, sí, 83, 84, que fue el primer año que jugamos en la B, después de estar en Primera. Nos toca jugar con Lanús. Y no quería ni saltar, por miedo de irte... Se venía todo abajo. Sí, sí, la parte posterior de la tribuna eran fierros en L, pero con una diferencia de 50 centímetros cada uno. Bueno, y increíblemente hubo un quiebre. Exacto. En el quiebre vos podés terminar como talleres de escalada, podés terminar como el porvenir en la D, podés terminar como argentino de Quilmes, podés terminar como equipos que casi desaparecieron, o, en su defecto, en ese quiebre, que es una excepción en el fútbol argentino, podés terminar como Lanús. Exacto, pero lo interesante del quiebre, ¿cuál fue? Lanús era un club terriblemente politizado. Más de 10 agrupaciones tenía. Total. Entonces, cuando tocaron fondo, lo que hubo ahí, hubo una unión. Se unieron todas las agrupaciones e hicieron un estatuto en el cual todas las agrupaciones que se habían unido tenían como fin dirigir Lanús. Siempre le iba a tocar a un representante de ellos dirigir al club. Y el que había dirigido pasaba como último vocal. Y así te iba dando toda la rueda. Y como hablamos ayer con los muchachos, o con mucha gente que pregunta, digamos, la diferencia, y no es un tema menor, lo que distingue Lanús del resto, por lo menos, y podemos poner de ejemplo a Chicago, es que es verdad que había muchas agrupaciones, muchas diferencias, se arrancaban la cabeza, se arrancaban los ojos. Terminaron el gimnasio en las primeras discusiones, literal, y perdóname el término, se cagaron a trompadas. Sí, de verdad. Sí, sí, de verdad. Por eso, hoy vendría bien, me parece, una cosa así. Pero bien, en el buen sentido que termine y digamos, bueno, le metemos para adelante. Pero lo que quiero decir es que los puntos que los unían fueron los que llevaron a cabo. Los puntos que lo dividían a ellos en sus ideas, en su forma de club, fueron los que quedaron de lado. Y pusieron al club por encima de todo. Y por eso, como consecuencia y como resultado de Lanús, está a punto de acariciar el máximo sueño que cualquier club del ascenso, que cualquier club del ascenso que es sin ayuda, porque el estadio de Lanús se lo hizo, cada vez que vas hay algo nuevo, es un ejemplo, es un estadio, pero impresionante. Siempre con perfil bajo, nunca, nada, ni somos los mejores, ni somos esto, ni eso. Acito, ves un estadio que es modelo, con disciplinas sociales. Un club que es un ejemplo de Sudamérica, diría yo, no solamente de Argentina, a punto de cumplir y acariciar el sueño de cualquier club del ascenso de hace algunos años atrás. Ni hablar. Después de eso, quiero hacer el último comentario de Lanús. Ellos le ganan un juicio a la AFA, por el descenso este que nombramos en el 77, porque un juego de platenses sin que hayan pateado todos los penales, patea dos veces. Lo que invalidaba la definición y todo eso. Lanús lo que pide es la restitución a primera. La AFA dice que eso no lo podía hacer, entonces tuvo un resarcimiento económico. Toda esa plata la invirtieron el club en obras. Toda. Por eso escuchamos, también el otro día mencionaba un tuit del tenista, de Basalo, que decía, más allá de que nos enorgullece tener un equipo que hoy está en la final de la Copa Libertadores, nos enorgullece nunca haber vendido o nunca haber cerrado una disciplina para comprar un 9. Exacto. Y creo que ahí me parece que se resume todo el progreso de Lanús. Y creo que Lanús nos representa un poco a todos los clubes de ascenso chicos que soñamos con lograr lo que ellos lograron. Salir campeones en primera, ganar copas internacionales, participar de copas internacionales, crecer en infraestructura. Y la verdad que es así. Y el último ejemplo que creo que nos pone a casi todos los clubes de fútbol argentino en las antípodas, es que en el 91 asciende con Miguel Ángel Russo del Nacional B.A. Primera. Sí. Dirige primero a Miguel Ángel Russo, desciende y con el mismo base de equipo y con el mismo técnico asciende en el 92. Lo sostienen al Russo. Lo sostienen. Creo que eso fue un gran gesto para lo que fue Lanús en el futuro. Y a partir de ese momento no asciendió nunca más. Nunca. Así que bueno, así están las cosas. Interesante me pareció. Y bueno, como broche de oro de todo esto, esta semana fallece también Ramón Cabrero. Increíble. Un día después. Sí. Un tremendo formador de jugadores que Dios me dio la gracia de tener varias charlas con él cuando venía acá al Polideportivo y pegamos onda muy rápido. Y me permitía ver el partido al lado de él y charlar. Bueno, tuviste un privilegio grande. Sí, sí, sí. Pude ver a Diego Lago cuando jugaba en quinta y él me lo marcaba. Pude ver a Marquitos Aguirre. Pero viste a Marquitos Aguirre, claro, esa camada, sí señor. Exacto. Pude ver a Ibagaza. Tuve la suerte de ver varios jugadores que después llegaron. Pero mirá la diferencia. Ibagaza pasaron 10 años y seguían cobrando derecho por Ibagaza. Y ya me habían marcado dos jugadores que no iban a llegar y que en ese momento eran figuras. Uno era Manicero. Sí. Y el otro era Logro Fabiani. Más hacia las condiciones que no iban a llegar. Exactamente. Un maestro, Ramón Cabrero. Así que este humilde homenaje a... No, merecido. ...un memoria. Bueno, Ale, un placer. Del mismo modo, Nacho. Y si Dios quiere nos vemos el sábado en la cancha. Perfecto, señor. Ahí está, Alejandro Galgibro. El sábado nos vamos a... Cerramos con la cortina de Ale. Qué buena, que se entienda, ¿no? De qué lugar uno trata de encarar. Porque las preguntas son... Y repito en esto, y está claro que las dirigencias de Chicago han dejado mucho que desear. Pero cuando preguntamos por qué la NUSI y nos desentendemos del problema, no nos desentendamos del problema. ¿Por qué la NUSI y nosotros no? ¿Por qué nosotros llevamos la gente que llevamos la NUSI? Ese tipo de cosas. Tratamos de dar una respuesta. Creo que con la columna de Ale me parece que se entendió un poco. Y también viene a colación de lo que hablamos al principio, ¿no? Viene a colación un poco de lo que hablamos al principio. Va a ser imposible. Si no, empezamos a modificar nosotros mismos para adentro un montón de conductas que en realidad no nos han llevado a ningún lado. Bueno, nos queda una tanda. Nos queda una tanda y nos queda hablar de fútbol. Así es. Haciendo un jueguito, me atrevo a decir que Chicago gana 2 a 0. Está loco. O empata 1 a 1. ¿Pero quién es? ¿Nimo volvió? De ahí no sale. A ver, no sé, Daniel, si tira un... Vos decís que Chicago no pierde contra Boconía. Bueno, esa es una primera premisa. Muy bien. Bueno, Chicago está a 3 puntos hoy de agropecuario. Así es. Increíblemente está a 3 puntos de agropecuario. Líder de la B nacional. Entre paréntesis, ¿no? Para aquel que no sabe cómo va la tabla. Primero agropecuario junto con Villa Dálvine. Que tiene un partido más que agropecuario. No, tiene la misma cantidad. Y después Aldocibi, Brown de Drogué y Quilmes con 11. Bueno, mirá vos. Y después Chicago juega. Le recordamos a la gente. No sé si lo recordamos o alguno no lo sabrá. Está programado para 18.05 el próximo sábado. El otro sábado, 18.05 frente a Quilmes. Va a ser un placer volver a la cancha de Quilmes. La verdad que va a ser un placer visitar a tantos amigos que tenemos ahí en la zona sur. Vamos a la tanda, amigo, compañero Daniel. Y ya regresamos con más Atracción Verde y Negra. Bueno, señores, seguimos en Atracción Verde y Negra ingresando a los últimos minutos de esta nueva semana de programa. Bueno, ¿por dónde vamos ahora? Y yo creo que vamos por... Agarramos a General Paz. Por ahí, ¿no? Dígame, Castro, querido. Mirá, tengo historial, datos de Mariano González, algo de Boca Unidos. Por donde usted quiera, arranque y metale. Bueno, el historial contra Boca Unidos marca 7 partidos, una victoria, 4 empates, 2 derrotas. La última... El último encuentro ante Boca Unidos fue victoria de Chicago, 2 a 1 en corrientes. En Mataderos no pudo ganar. Son 3 empates. 2-0-0 y el último 2-2. Aquel partido donde Chicago empieza el encuentro con un jugador de más. Por la expulsión de un jugador de Boca Unidos a los 7 minutos del primer tiempo. Aquel partido recordado de los tiros de esquina. Ah, es tremendo. Fue el partido que yo creo que más tiros de esquina había en mi vida. Aquel que mencionás vos. Bueno, Mariano González dirigiendo a Chicago. Seis partidos. Uno de ellos contra Boca Unidos. Temporada 2012-2013. Victoria de Boca Unidos 2 a 0. Acordate del resultado, ¿no? 2 a 0. Sí. Gole de Cristian Núñez y Gonzalo Ríos. Gonzalo Ríos sigue en el plantel, pero se retiró lesionado en la última partida. O sea que no va a ser de la partida probablemente. Habría que ver. Se fue lesionado en el primer tiempo. Perfecto. Mariano González, este torneo dirigió 4 partidos. Los visitantes no ganaron. 2 triunfos locales, 2 empates. La fecha 1 dirigió a Sarmiento, Quilmes, empate 0 a 0, con un penal a favor de Sarmiento. Sí, un penal que... Que atajó a Trípody. Que después no le dio a Valde un 100 increíble en Mar del Plata, ¿no? En un momento clave del partido. También. Eso en la fecha 2, por supuesto. En la fecha 4 vuelve a dirigir a Sarmiento de local. Contra Gimnasia de Jujuy. Otra vez empate 0 a 0. Y viene a dirigir la fecha pasada a Mitre. Victoria 1 a 0. Contra Almagro. Expulsado Ruiz Sosa. En Almagro. Dijo al güeyo cuando... Dijo, pocos equipos van a ganar acá en Santiago del Estero. ¿Te acordás? Después la victoria de Chicago allá. Sí, después se reacomodó un poco. Fijate que no hubo goles visitantes. En los partidos de Mariano González. Te dije que Chicago había perdido 2 a 0 contra Boca Unidos con un arbitraje de él. Sí. Boca Unidos en el torneo perdió 2 a 0 la primera fecha con Dármine. Perdió 2 a 0 con Gimnasia de Jujuy de local. Empató 1 a 1 con Los Andes. Empató 1 a 1 con Riestra. Perdió 2 a 0 con Estudiantes de San Luis. Y empató 1 a 1 con Santa Marina. Siguiendo esa tendencia, tendría que... Siguiendo la tendencia, Chicago de local, la primera fecha con Independiente Rivadavia. ¿Resultado? 1 a 1. 1 a 1. La siguiente fecha, de local, contra el Boys. ¿Resultado? 2 a 0. 2 a 0. Y el último de local fue contra Morón. Empate 1 a 1. No, no. Si seguimos la lógica de los números, es un juego obviamente. Pero es una cosa... Sería una victoria 2 a 0 de Chicago. Por lo menos es una coincidencia llamativa, ¿no? Sí, en muchos partidos tenemos dos goles. Claro, son datos de color también para complementar lo que tiene que ver con la estadística y lo que va a tener que ver con el partido. Duro para mí. Es lo que tiene Boca Unidas en el plantel, por ejemplo, el arquero, Hilario Navarro, que viene de muchas temporadas en primera división. Sí. Incluyendo los dos grandes de Avellaneda. Sobre todo en Independiente mostró muy buen nivel. Sí. En la época en San Lorenzo también. ¿No fue partícipe de la consagración de la Copa Sudamericana Independiente? Sí, señor. También, digamos, un arquero con pergamino, ¿no? Sí. Tenía sus altibajos también, pero en general tuvo una trayectoria positiva en primera división. Otro jugador es Mario Volati. G5. Volati. Que en un momento era el 5 fetiche junto con Pellerano en el 2006. Sí, sí. O sea, Volati era en aquel Chicago Belgrano, en Chicago tenía Pellerano, Belgrano tenía a Volati, un jugador que después terminó en la selección, un volante central exquisito. Bueno, que ya, digamos, no está en su apogeo, pero experiencia, buen pie, administración de balón, distribución prolija, un jugador interesante. Y bueno, ni hablar del centro delantero, Pablo Vegetti. Sí, bueno, es un jugador siempre... Que convirtió dos de los tres goles que tiene Boca Unidas en un torneo. Para mí un goleador extraordinario. Siempre, en todos. Los lugares donde uno lo vio. Los tres empates de Boca Unidas fueron empezando perdiendo. Boca Unidas empezó perdiendo todos los partidos. Dos goles fueron de Vegetti y uno de Gonzalo Ríos que te mencionaba que se retiró lesionado. Esto es Boca Unidas. Que en la tabla de posiciones está en el puesto número 23 con tres empates y tres derrotas. Que viene con entrenador nuevo. Que está en zona de descenso. Sí. Y eso en corrientes parece preocupar mucho. Eso preocupa mucho y yo les voy a decir una cosa. Si con estos jugadores Boca Unidas está como está, evidentemente por la presión del descenso. No tengan la menor duda porque he visto a jugadores de tremenda trayectoria en épocas donde Chicago peleaba el descenso. Y la verdad, le temblaba la narpie, le temblaba la piernita. Ni hablar. Así que, digamos, esa puede ser la única razón teniendo en cuenta la riqueza del plantel de Boca Unidas. Por su parte, Chicago. A ver. En realidad lo que pretende Arguello en este partido es mantener en todo lo que se pueda la base del equipo que jugó frente a Rafael y el equipo que viene jugando. Salvo las necesidades, digamos, propias de la suspensión de Alexis Vázquez. En principio, Alexis Vázquez va a ser reemplazado por Franco Quiroga, quien fue su reemplazante natural. Mucho más parecido en la oposición que ocupó Franco Quiroga, que para mí es un partido correctísimo en Rafaela. Después, me parece que lo de Federico Fattori, que recordemos, no jugó de entrada frente a Rafaela, aunque el entrenador Facundo Arguello está muy conforme con la tarea que hizo Palmieri. Y no está a 10 puntos Facundo Arguello. Ahí póngale una duda. Uno entiende que, estando bien, Federico Fattori va a ser titular. Que el último partido que jugó de titular fue contra el Bois. Por eso. Entonces, ahí póngale un signo de interrogación. A ver, no está... A Gómez se lo va a esperar mañana, se lo va a tratar de exigir mañana. Hoy por hoy, Gómez queda fuera del partido. Si tenemos que decir la noticia hoy jueves, no tenemos mañana programa. Si tenemos que hablar hoy, tenemos que decir que Cristian Gómez no va a ser de la partida. Uno que vuelve. Ahora, no sé si vuelve a los 11. El negro Martinucho, Alejandro Martinucho, por lo menos va a ocupar un lugar en el banco. Esta es una decisión que va a tomar Facundo Arguello entre mañana y pasado. Quién, si seguirá como titular, Mátero Valdunciel o en su reemplazo entrará Martinucho. Después va a seguir Ábalos en cancha. Y más o menos ahí va a estar lo que tiene que ver con los 11 de Chicago. Con algunas dudas, insisto, del equipo sin confirmar, pero con la base del equipo que jugó en la ciudad de Rafael. Así es. Te hijo va de lateral, sigue de lateral. Bueno, Requena, por supuesto, se mantiene en su ubicación. Sería el debut del Mataeros. Muy buena actuación de Requena al nivel de Franco Quiroga en cuanto a la sobriedad y el criterio a la hora de jugar el partido. Así que, nada, creo que más o menos... En la defensa tampoco se estiman muchos cambios. En la defensa, no, 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 creo que no... Y en este momento creo que no hay necesidad. No, teniendo en cuenta que Vivas tampoco va a jugar. Sí va a haber algunos cambios, algunos movimientos de acuerdo al rival. Algunos movimientos de pelota parada también de acuerdo al rival, defensiva u ofensivamente. Pero me parece que... No sé si vamos a ver un partido, un gran partido abierto. Me parece interesante lo que presenta Boca Unido. Y vamos a ver lo que pretende el entrenador Genés con estos jugadores que tiene. Porque tampoco puede hacer esquemas muy conservadores, pero sí es un tipo cuidadoso, digamos. Sí, es un equipo que viene golpeado. Sí. Y que si Chicago sabe aprovecharlo, tiene una buena oportunidad para conseguir los tres puntos. Pero yo te decía, ¿no?, antes de la columna de Alec, el parecido con Crucero. O sea, es un equipo de la misma región, que tiene orígenes parecidos, está vinculado con una empresa de colectivos de larga distancia. Hasta los colores son parecidos. También. Hasta los colores son parecidos, Boca Unido. Boca Unido viene igual que Crucero, con muchos partidos sin ganar de visitante, igual que Crucero en su momento. Y Crucero le sacó un punto, Chicago, en Matarles. Entonces no es para confiarse. Hoy tuve una charla con Facundo, Arguello, sobre el tema también. Y digo, están con confianza, también, pero conscientes de los jugadores de experiencia y de trayectoria y de jerarquía que tiene Boca Unidos. Pero bueno, hoy Chicago está pasando un buen momento, sobre todo en las últimas dos actuaciones. Más allá de que no pudo ganar, pero digo, en cuanto a merecimientos, en cuanto a superioridad en el trámite del partido con respecto a los rivales, en cuanto a situaciones de gol. Ahora, ¿será el día de Ábalos? Graba esto. ¿Será la noche, la tarde de Ábalos? Yo lo pregunto. Hace el primero. Para mí es el primero y es de cabeza. Yo lo pregunto. En algún momento nos vamos a tener que invocar como él. Bueno, el domingo, ¿qué tiene que hacer? Yo a la tarde de libre a la noche no, pero el domingo a la tarde. Y sí, vamos, no está anunciado lluvia, buen tiempo. No, no, la lluvia ya pasó hoy, así que a Chicago Tenis. Si se viene con el trate más para jugar al golf con esa gorrita, ¿no? Más para el golf que para otra cosa. Pero nos pegamos la vuelta por Chicago Tenis Club. Por supuesto. Vamos a aprovechar la tarde, después de la victoria de Chicago el sábado, vamos el domingo a Chicago Tenis Club. Ahí tenemos las mejores canchas de polvo de ladrillo, instalaciones de primera y de fondo la cancha de Chicago. Chicago Tenis Club, los mejores instructores, Juan y Sebastián. Y pegate una vuelta por Carrui 2.990. Y con tu cuota al día tenés descuentos en alquileres de cancha. Y además te facilitan hasta los insumos para que puedas hacer el deporte. Así que Chicago Tenis Club, 46875699, Carrui 2.990. Y un saludo para la gente de Max Publicidad, que sé que está laburando a destajo para lo que tiene que ver con el evento del próximo martes de la estatua de gomitos. Sé que están laburando para los banners, para lo que tiene que ver. Hay una organización, va a haber muchas sorpresas, le digo. A toda la gente que esté presente, va a haber muchas sorpresas en lo que tiene que ver con esta cosa histórica que es el descubrimiento. Porque es verdad, se va a sacar y se va a poder ver públicamente la estatua de gomitos con la presencia de Cristian Gómez. Insisto, muchas sorpresas más. Bueno, nos faltaría algo para cerrar. Nos faltaría... Sí. Sí, sí, Daniel. Perfecto. Sí. Atención, Daniel tiró un pronóstico y dice que se anima a tirar un resultado. Para usted, Chicago le gana... Y 2-0... Hace dos goles Chicago. El otro día dijo que con Rafael empatamos, la pegó. Así que bueno. Nos faltaría ya, vamos cerrando. Sí, antes de despedirme, me dijiste que había un saludo especial para el programa. Un saludo especial, le dedicamos el programa a quién? A Luis Veronessi. Uno de los tipos que uno respeta dentro de este club. Uno de los tipos que construye, que aporte ideas permanentemente. Uno dice Luis Veronessi y está hablando de uno de los símbolos de los socios vitalicios de Chicago. Que además de todos los socios vitalicios, también son de los que van a definir la elección. Para mí es un honor que Luis Veronessi escuche este programa. La verdad que es un privilegio. A gente como Luis, nosotros estamos dirigidos también y a todo el caudal de socios vitalicios a quienes apreciamos y queremos muchísimo. Así que nada, un saludo grande para el señor Veronessi. Bueno, de mi parte será hasta la semana que viene. ¿Esta cortina de fondo qué dice? A ver, escuchamos el toque. Esto quiere decir, señores, que la semana de atracción verde y negra ha llegado a su fin. Quiere decir que nos vamos a reencontrar. Personalmente, el sábado de la cancha. Y si no, el próximo lunes a las 20 horas. Con todo lo que tenga que ver con el partido de Chicago-Boca Unidos. Y además, bancando lo que va a hacer al otro día este evento histórico para la gente de Chicago que tiene que ver con la estatua de Gómito. Así que, los espero otra semana activa, Castro. Así es, hasta la semana que viene. ¿Se animan con la gorrita de la cancha? Sí, ¿por qué no? Me encanta, eh. Señores, si van a la cancha, cuando vean a alguien de boina, ese es el señor Marco Castro. Muy amable, muchas gracias. Gracias.